Oh, 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 oh Sabía un día que voy Y qué dulzura está dentro de ti Yo vi, yo vi, que amor, y que dulzura está detrás de ti Dejas de sentir, baila, 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 dejas de sentir Baila, 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 dejas de sentir Dime, dime, si tú piensas que todo es real Dime, dime, si te quedas o si tú te vas Dime, dime, si tú piensas que todo es real Dime, dime, si te quedas o si tú te vas Baila, 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 dejas de sentir Baila, 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 no tienes que fingir Baila, 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 dejas de sentir Baila, 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 no tienes que fingir Baila, 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 Yo vi, yo vi, que amor, y que dulzura está dentro de ti Baila, 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 no tienes que vivir Baila, 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 déjate sentir Baila, 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 no tienes que vivir Baila, 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 déjate sentir Baila, 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 no tienes que vivir Baila, 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 déjate sentir Baila, 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 no tienes que vivir